Sube la mano y quita gol ¿Cómo están cracks? Empezamos el video en Europa contándoles cómo les fue a nuestros jugadores En Italia Ospina volvió a ser titular y a pesar de salvar a su equipo en varias ocasiones no logró mantener su arco en cero y el Napoli perdió por dos goles contra la Fiorentina En España Santi Arias también era titular pero el Atleti no podía contra Leibar y perdía también 2 a 0 Nos vamos a Inglaterra donde varios de nuestros jugadores fueron titulares El Panita Jeremina estuvo todo el encuentro en el empate a 1 frente al West Ham Steven Alzate jugó como lateral en el empate del Brighton Jefferson Lerma llegó a 50 partidos en Premier League pero su equipo perdió 1 a 0 frente al Norwich y finalmente Davinson Sánchez se quedó en el banco en el empate a 0 entre el Tottenham y el Watford Pasando al partido de nuestra selección sub-23 apenas a los 30 segundos llegaba Argentina y estuvo muy cerca de marcar Dos minutos más tarde nuevamente llegaban pero Ruiz cerraba de manera excelente Carrascal marcaba un golazo al minuto 7 sin embargo al 10 un tiro libre de Argentina se va por abajo de Ruiz y se empataba el encuentro Hubo opciones para ambos durante el resto del primer tiempo con un par de oportunidades de Reyes que estuvieron muy cerca Empezando la segunda parte al 51 se adelantaba Argentina que antes de terminar el partido tuvo un expulsado Sin embargo nuestra selección no logró marcar y el partido quedó 2 a 1 ¿Qué tal les pareció el encuentro de nuestra selección cracks? Les recordamos que la sub-20 volverá a jugar el martes contra Ecuador Cracks ayer les contamos que Sida nuevamente no volvió a convocar a James Pues el día de hoy en rueda de prensa le preguntaron el por qué a lo que el francés respondió No jugaron Así que ya veremos qué pasa con nuestro 10 y si tendrá minutos este miércoles por la Copa del Rey Pasando a mejores de la italiana y así como estuvo en el de la Juventus Cuadrado no se iba a perder de estar en este y se encuentra como lateral derecho Junto al Panita están compañeros de la Juventus Higuaín, Dybala, Cellini y Pjanic pero también están otros cracks Insigne, Callejón, El Papu Gómez, Asamoah, David Astore y Viviano en el arco completan el equipo El por qué y estaremos leyéndolos para fijar uno de sus comentarios Nos vamos a nuestro país donde la posible llegada de Freddy Guarín a Millonarios vuelve a sonar Y es que según medios en Brasil el Vasco da Gama está en serios problemas financieros E incluso le deben dinero a jugadores y empleados del club Por lo que sea difícil que puedan renovar a Guarín Es más, el día de hoy se publicó la lista con la numeración y el colombiano no aparecía Sin embargo, Marca asegura que es difícil que Freddy llegue a Millonarios Ya que aunque la situación no es tan mala como la del Vasco El presupuesto de los embajadores se queda un poco corto a lo que quiere el volante Ya veremos qué pasa con esto Mientras tanto les contamos que el VAR se usará de manera parcial en nuestra liga Y el día de hoy se dio a conocer los partidos de las primeras fechas que tendrán esta tecnología En la fecha 1 se utilizará en el partido Tolima vs Tim y en el Millonarios vs Pasto Para la segunda fecha estará presente en Boyacá Chico vs Patriotas y en el Equidad contra Nacional Y en la fecha número 3 se utilizará el VAR para el Junior vs Tim y para el Nacional contra Jaguares Cuéntanos en los comentarios qué tal les parece esta iniciativa de nuestra liga Según el diario El País, John Vásquez será nuevo refuerzo del Deportivo Cali Nacional le ganó a Corinthians 2 por 1 en su último partido de pretemporada Gremio anunció la llegada de Manuel Orejuela como préstamo con opción de compra Y en la página del club aseguraron que también lo querían equipos como Palmeiras y Flamengo José Luis Inisterra fue presentado con el Platense de la segunda división argentina Llega cedido de Lanús En Francia aseguran que por el buen momento de Steven Mendoza lo busca el Olympique de Marsella y el Rennes John Cordoba marcó doblete al Wolfsburgo y con la victoria el Colonia se aleja de los puestos de descenso Eso es todo por hoy cracks, recuerden suscribirse y activar las notificaciones Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados Nosotros nos vemos en el siguiente video